Aquí pone lo que requirió cirugía, entonces entiendo que se había operado, pero si uno lo pone aquí, entiendo que no, que están programando la cirugía, vale, hay esto medicina privada, si allí no... Chavales, empezamos a comentar un poco, chavales, vamos a comentar esto de Guillén Farrés, tío, yo le escribí por Instagram, pero antes sabe que se había lesionado, felicitándolo de su resultado de esta última carrera, tío, que yo imagino que ni lo habrá visto, o se ha lesionado, claro, y no va a estar pendiente a Instagram, pero claro, yo es que no lo he visto, tío. Pero vamos, parece ser que se ha lesionado el fémur, y tiene que pasar por quirófano y todo, tío. Qué mala suerte está teniendo, en las dos carreras que ha hecho, ha hecho dos carrerones, tío, y entrenando, parece ser que entrenando esta semana se ha caído, se ha partido el fémur. Vamos a leerlo, a ver qué nos dicen, vale, pero parece ser que se pierda la temporada ya ipso facto. De lesión de Farrés, que lo obliga a pasar por el quirófano. El piloto de Rostaray Energital, Guillén Farrés, sufrió una fractura de fémur en un accidente mientras entrenaba en Florida el martes. Claro, es que hoy es miércoles, tío, es que esto fue ayer. ¿Cuándo subieron esta noticia? Ayer, ¿no? 28 de febrero, bueno, lo han subido hoy. Lo han subido hoy, pero se lesionó ayer. Es una mierda, tío, es una mierda. Dice lo que requirió, o sea que ya está operado, lo que requirió es cirugía y desafortunadamente interrumpió su campaña de novato en el campeonato de Supercross 2024. Vale, entonces entiendo que ya está operado, porque pone lo que requirió cirugía, ya lo han operado. Entiendo, entiendo. El español ha estado impresionante en las dos primeras rondas del 2 y medio costa de tal, que ha estado espectacular, no, muy espectacular, ha estado brutal. Terminando octavo en su debut en Detroit y luego respaldando ese resultado con un noveno puesto el fin de semana en Arlington. Y el otro día estuve hablando yo, ¿quién ha escrito esta noticia? ¿Santiago? ¿Puede ser? Estuve yo hablando con Santiago, ay, no sé dónde lo pone. Muchas veces pone escrito por tal. Estuve hablando con Santiago por Instagram, joe, no lo pone. Y me decía, tío, yo creo que en la siguiente carrera en tal le va a ir mejor, yo creo que para su estilo de pilotaje y tal. Digo, pues yo también lo pienso. Digo, yo creo que sí, que también. Y tal, y una puta mierda. Se ha lesionado. El español, bueno, se lo leo. Farrell llegó por primera vez a los Estados Unidos durante la temporada 2022 y fue una revelación en los outdoors. Antes de tener la oportunidad de unirse a Rockstar Energy Varna, en la 2 y medio tal, y agregar el... ...pone aquí lo que requirió cirugía. Entonces entiendo que se había operado, pero si uno lo pone aquí entiendo que no. Que están programando la cirugía. Vale. Allí esto, medicina privada, si allí no... Nathan Ramsey, director del equipo. Dice, a ver, palabras del director del equipo. Guillem es uno de los pilotos más queridos de la industria con el que he trabajado. Estoy completamente destrozado porque tuvo un desafortunado accidente hoy mientras hacía pruebas en Baker Factory. No solo es duro, sino que es fuerte y le apoyaremos en todos los sentidos para que regrese a las carreras haciendo lo que ama. Alineándose junto a Malcolm Stewart, con el equipo Rockstar Energy Varna, en la octava ronda de la temporada de este fin de semana, en el famoso Daytona Internacional. Tal, el joven de 17 años que competirá en la categoría Supercross Futura. Pues vale. Pues vale, ¿y esto por qué? Vale. Estará Kasey Kosey Kosey Rang. El joven de 17 años, vale, lo va a sustituir. Lo va a sustituir. Y uno de Freestyle... Sí, tío, vi algo también, tío. Vi algo. Dice, ojito Zaragoza con la Starbuck. Lo estuvimos comentando. Jorge está fuertísimo y entiende bien a la Starbuck. La entiende. A ver si ha puesto él algo en su Instagram, pero no creo, tío. Si esto fue ayer, no creo que esté... Mira, aquí se ve la caída de Simeo, mira. Ahí. Voy a buscarlo. Farrés. Guillem. Es una putada, tío, porque son lesiones... Que una clavícula es una putada también, pero se recupera relativamente rápido. Es una mierda, tío. Es una mierda. Bueno, yo sé que él, ahora mismo evidentemente no, está en lo que tiene que estar, pero él suele, cuando puede, estar por aquí por el chat y sé que después de los vídeos y tal. Así que, pues bueno, si lo ves, Guillem, recupérate, tío. Ánimo y a recuperarse bien para poder seguir ahí en el Supercross, tío. Una mierda, hablando claro. Una mierda. Pero bueno. El Supercross que no perdona, tío. O sea, el Supercross no permite fallo, que no sabemos lo que ha pasado, ¿vale? Pero es una forma de hablar, que el Supercross que no permite fallo, tío, a la mínima. Fijaros la caída de este que se ha lesionado también, que lo estuvimos comentando el otro día, de Kawasaki, coño. Joder. Me quedo... Forner, Forner. Y fue un pequeño corto en una sección rítmica y hostia, hostia asegurada, hostia terrible y vértebras fisuradas. Eh, fisuradas no, rotas, vamos. Austin Forner, mira que me sale. Aquí se ve la caída. Que no tiene nada que ver con Farrell, pero lo digo para que veáis que es que a la mínima es que no permite, no permite un mínimo error el Supercross, tío. A la mínima. Fijaros. El tío va de lujo. Ahí hace un poco corto. Hace corto. Esperaros que pongan silencio un momento el... El grupo. Porque, mamoné. Eh, dejaros de escribir en el grupo y veniros para acá. Esperaros, voy a silenciarlo. A las 8 horas. Hasta mañana no me escucho. Después veo, pero no me escucho. Hace corto y ya de aquí, claro. Ya tienes una sección delante. Es que ya lo único que puede hacer es intentar salvarla. Y, fijaros, ahí ya, pum. Perdió la mano y ya... Que no sabemos cómo ha sido lo de Farrell, pero... Por eso digo que el Supercross que no perdona, tío. No perdona. Fíjate. Este es el canal de... De Martín Castelo. Es una mierda, tío. Es una mierda. Pero bueno. Que lo he dicho. Lo he dicho. Esperemos que se recupere rápido. Y ya está. Le iba a escribir, pero no lo voy a escribir. No, por nada. Está... Está donde tiene que estar. Ahí la cabeza la tiene que tener. Onde la tiene que tener. Así que, pues... Este pobre, yo que estoy a muerte con el... Es una putada. Es una putada. Es una putada. ¡Suscríbete al canal!